¿Qué es Nexa Fundación? Mouta Pesquies, am Nexa Fundación. La verdad que me ha hecho mucha ilusión poder estar aquí hoy con Nexa porque ver la ilusión de los niños también y poder ayudar de alguna forma a que pasen una tarde más agradable o de cara al futuro poder ofrecerle algo mejor, para mí siempre la verdad que me hace mucha ilusión poder hacerlo y sobre todo compartir momentos con niños así que necesitan.